Nos encontramos en el mayor telescopio Cherenkov del mundo en Namibia, justo al fondo vemos el espejo principal el primario de este telescopio Cherenkov que tiene bueno pues casi 30 metros de diámetro repito es el mayor del mundo nosotros en los observatorios de canarias en el rock de los muchachos también tenemos telescopios Cherenkov actualmente se está construyendo una array una red de telescopios Cherenkov llamado CTA y bueno pues en breve el año que viene se va a disponer ya de cuatro telescopios similares a este un poquito más pequeños 23 metros de diámetro pero van a ver cuatro que podrán hacer que podrán actuar unidos haciendo interferometría bueno el principal objetivo de estos telescopios Cherenkov es intentar a partir de la luz una luz Cherenkov una luz producida en nuestra atmósfera determinar realmente objetos muy energéticos del universo como pueden ser agujeros negros o pueden ser estrellas de neutrones o explosiones de supernova desde este lugar desde GES una un consorcio europeo de altas energías es desde donde vamos a retransmitir el eclipse total de luna que va a tener lugar bueno pues el próximo día 27 muy buenas noches buenas noches desde desde Namibia por fin por fin ha llegado este esperado eclipse total de luna estamos a escasos minutos aquí en Namibia del comienzo de la parcialidad ya se empieza a observar alguna sombra porque ahora mismo las la luna está en la penumbra ahora mismo la luna está dentro de la sombra de la tierra se phía en la luna que va a tener luz el viaje que va a tener luz el viaje que va a tener luz la luz lo que va a tener luz al final de la noche la luz el viaje que va a tener luz la luz se enfrienca es el viaje que va a tener luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.